Vamos a ver el tema de las derivadas. Primero vamos a aprender a derivar y luego ya veremos. Tengo que aprender una tablita, pero primero vamos a empezar con las derivadas de monomio. La derivada, yo no sé cómo la habrás visto tú, yo la expreso así. ¿Tú cómo la has visto? Con un primo ahí. Bueno, pues esto es una fórmula. La derivada de x elevado a n es n por x elevado a n-1. ¿Vale? De modo que la derivada de x cuadrado sería bajo el 2 y resto 1. ¿Vale? La derivada de x cubo es bajo el 3 y resto 1. Fácil, ¿no? La derivada de x cuarta es bajo el 4 y resto 1. 4x cubo. ¿Qué pasa si te metes un número? Porque el número se saca fuera. Es lo mismo, solo que tienes el número fuera. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, la derivada de 4x cuadrado, por ejemplo, sería el 4 lo dejo igual, ¿de acuerdo? Y le resto 1, sería 1 sub x. Multiplicar este por este y restarle 1. Por ejemplo, la derivada de menos 5x cubo. Sería 3 por 5, 15. Menos 15x cuadrado. ¿Vale? Fácil, ¿no? Derivada de un polinomio. Lo que sé. 2x cubo menos 4x cuadrado más 5x menos 3. Una derivada que me falta. La derivada de una constante de un número es 0. ¿Vale? La derivada de 3 es 0. Esta es la derivada de esto, de un polinomio. Voy derivando de los monomios. 3 por 2 es 6. 6x cuadrado menos 2 por 4 es 8. 8x. Más la derivada de x. Si yo tengo x elevado a 1, la derivada es, bajo el 1 y le resto 1. ¿Vale? 1 por x elevado a 0. 1 elevado a 0 es 1. ¿Vale? Entonces, la derivada de 5x es 5. Y la derivada de un número es 0. Así que sería 6x cuadrado menos 8x más 5. ¿Te acuerdas, no? ¿Te va acordando? Vale. ¿Te acuerdas, no?